Continuando con el programa, pasamos entonces a la entrega, entrega que por las condiciones la entrega del premio CEA de traducción literaria, que por las condiciones que vivimos puede ser una entrega virtual, aunque esperamos que más adelante podamos hacerla presencialmente. Bien, el premio de traducción literaria, como decía en la intervención inicial, pues lo están prestigiando todas aquellas personas a las que se lo estamos concediendo los socios de la CEA. Este año le paso la palabra al secretario, Robert Pockington, para que dé lectura a la candidatura que ha resultado mayoritariamente votada por los socios. Robert, por favor. La candidatura que ha sido galardonada ha sido de Luis Miguel Cañada, Mi reino es de este mundo. Antología 1980-2018, Memlakati Minhad al-Alam, de Murid Barghouti, ofrece en cuidadísima edición bilingüe y a lo largo de 400 páginas, una panorámica casi completa de la obra de uno de los autores palestinos con mayor reconocimiento internacional. Edición y traducción del ARBE, de Luis Miguel Cañada, Madrid, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo 2019. Además de Medianoche, considerada la cima de su producción, la referida antología seleccionada con la colaboración del autor reúne más de medio centenar de poemas publicados entre 1980 y 2018, ofreciendo una panorámica casi completa de su producción en una muy buena traducción de Luis Miguel Cañada. El título que agavilla esta antología bilingüe, Mi reino es de este mundo, evoca inevitablemente la respuesta de Jesús al ser preguntado por Pilato si, en efecto, él era el rey de los judíos. Pero más allá de esa asociación, quiere traducir la lengua realista, material y carrera, la lengua actuante con la que Barghouti ha edificado toda su obra, en prosa y en verso, por tierras de cardamomo y café. Una obra que aspira a crear belleza con la palabra, que busca acompañar, consolar, denunciar, protestar, gritar y dar fe de amor a las cosas grandes y pequeñas, a menudo inadvertidas, desplegando para ello los secretos de la tierra. Eso procede de la presentación de Luis Miguel Cañada. Su obra ha sido magnífica y ha sido votada como ganador de este año por la mayoría de los socios. Y hasta paso la palabra a Jorge. Muchas gracias, Robert. Eran tres las candidaturas presentadas este año. Cada año van presentándose porque va habiendo una gran labor traductora y ha sido, como digo, esta candidatura la vencedora, la seleccionada por la gran mayoría de los socios de la SEA. Paso la palabra a continuación a Salvador Peña para que nos glose la figura del ganador de este año, de Luis Miguel Pérez Cañada. De acuerdo, gracias. No sé si se me oye, ¿se me oye? Perfecto. Muy bien, gracias. De acuerdo. Pues, buenas tardes a todos y un saludo lo más afectuoso posible en estas circunstancias. Mi intervención va a ser breve y le estuve dando vueltas y me parecía que un poco, teniendo en cuenta precisamente este marco extraño en el que nos encontramos y para sustituir un poco la falta de presencia física, voy a hacerlo de una manera relativamente poco académica, en el sentido de que no voy a leer y no voy a dar un currículum detallado y paso por paso de la gran trayectoria de Luis Miguel Pérez Cañada, sino que lo que voy a hacer es recordar algunos de los hitos en esa trayectoria. Realmente sería absurdo que tratara de presentároslo porque seguro que lo conocéis casi todos, incluso bastante más que a mí, desde luego. Entonces, lo primero que quería decir es que, y además me parece en consonancia, lo he estado pensando bastante durante los últimos días, en consonancia con las magníficas semblanzas que nos han ofrecido de nuestros maestros, amigos y colegas tristemente fallecidos en los últimos meses, lo primero que quería hacer es tratar de responder en voz alta y de manera provisional a una especie de situación que yo he querido hacer de Luis Miguel Pérez Cañada en el marco histórico de los estudios árabes en España durante el último medio siglo, digamos, y desde luego de la historia de la traducción del árabe. Luis Miguel Pérez Cañada, al igual que otras muchas personas que se han dedicado a traducir del árabe, muchos de los cuales están aquí, no diría presentes, pero sí, al menos de algún modo, en esta pantalla veo sus nombres o incluso sus caras, pues digo que Luis Miguel Pérez Cañada es un gran traductor, ha sido siempre un gran traductor. Pero además de eso, ahora me referiré a ello con un poco más de detenimiento, pero además de eso, Luis Miguel Pérez Cañada ha tenido una serie de rasgos, de características que hacen de él no solo un traductor, sino algo que todavía no sé muy bien cómo llamarlo. No sé si decir que es un traductor total, un traductor máximo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que él se ha dedicado de manera más que brillante no solo a la traducción, sino a la traducción de la literatura árabe contemporánea, sino a todo lo que hay alrededor de la traducción. En ese aspecto, y me voy a permitir una pequeña licencia, bueno, porque tengo que usar una palabra que tampoco tengo muy clara para explicar qué quiero decir cuando hablo de un traductor total o de un traductor máximo, yo diría que en estos 50 años recientes, en este medio siglo aproximadamente, Luis Miguel Pérez Cañada ha desarrollado una obra que se puede comparar a otros dos grandes traductores, que además de serlo, han sido también traductores totales en el sentido que voy a decir. Esos dos grandes traductores y traductores totales o máximos son Carmen Ruiz Bravo, a quien estoy viendo aquí en la pantalla, y Pedro Martínez Montávez. ¿Por qué digo esto? ¿Qué quiero decir cuando hablo de un traductor total, de un traductor máximo? Pues no solo se trata, como en el caso de ellos tres, de grandes traductores con una obra continuada en el terreno de la literatura árabe, sino que además, como he dicho, se han dedicado a todo lo que hay alrededor de la traducción, es decir, a los aspectos editoriales, organizativos, impulsores, al apoyo a la literatura árabe, al contacto con la literatura árabe, al contacto también y a un intento de establecer un punto de unión entre grandes literatos árabes y grandes literatos españoles, yo creo que coincidiremos en que eso ha sido, probablemente ha habido más, seguramente ha habido más en este último tiempo, pero yo creo que esa es esa gran trinidad, si me permitís decirlo así, esa gran tríade de traductores totales que han hecho no solo traducir de una manera impresionante y admirable, sino mucho más que eso. Volveré a establecer alguna comparación a lo largo de mi intervención para justificar por qué estoy hablando de una trinidad de traductores totales. Y voy a referirme, lógicamente, a Luis Miguel Pérez Cañada. Luis Miguel Pérez Cañada, su origen, podemos vincularlo fundamentalmente a dos ciudades, a Lucemas, en Marruecos, y a Almería. Pero también, y esto quizás se sabe menos, yo creo que él ha tenido siempre una vinculación, sigue teniendo una vinculación estrecha con Barcelona. En su formación también aparecen una serie de ciudades. En primer lugar, Granada, donde estudia árabe e islam, donde además yo lo conocí, tengo que aclarar que conozco a Luis Miguel desde hace muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo, y que hemos pasado por muchas cosas juntos, somos amigos, realmente, y me enorgullece decirlo. Y como decía, su formación ha tenido, tuvo primero que ver con la ciudad de Granada, pero después, y esto es algo que comparte con otros arabistas, con otra serie de ciudades árabes. En ese aspecto, me gusta resaltar que, al igual que ha ocurrido con estos otros dos grandes traductores totales, no se ha vinculado a una zona del espacio árabe, a una sociedad árabe en concreto, sino que a Luis Miguel lo hemos visto, o quienes lo hayan visto directamente, vinculado a Tanger, vinculado a Argel, vinculado al Cairo, vinculado a Beirut, vinculado a Damasco y vinculado a Bagdad, nada menos. En cuanto a otros aspectos, esto ya sí más académicos en un sentido tradicional, la investigación de Luis Miguel se ha caracterizado desde el principio por algo que resultaba novedoso, creo yo, y es que él leyó su tesis, preparó su tesis sobre un traductor y sobre Emilio García Gómez en concreto, a quien él ha admirado siempre y de quien yo creo que es digno, dignísimo sucesor. Entre sus demás labores hay que hablar de la docencia, docencia de lengua árabe, y además, de manera muy prolongada, muy intensa, muy efectiva y muy influyente, la organización docente a través de la Escuela de Traductores de Toledo, la nueva, claro, y el seminario que durante años ha formado a personas de muy diversas procedencias en el terreno de la traducción del árabe. Pero es que además Luis Miguel, además de todo esto que he dicho, ha estado y está coordinando diversos programas de traducción, de traducción literaria, tanto en España a través de diversas editoriales, ediciones de Oriente del Mediterráneo, de Verbum, y más recientemente gracias al impulso de organizaciones estatales del Golfo, en concreto en la Dirección General del Libro de Sharjah en los Emiratos y el Ministerio de Cultura en Dohan, en Qatar. Toda esta labor que ha hecho lo ha hecho acreedor a dos grandes premios también en Oriente. El premio, un premio que le concedió, que no sé si se conoce suficientemente, que le concedió la autoridad palestina, el Estado palestino, el, esperemos, futuro Estado palestino, por su labor en todos estos terrenos de los que estoy hablando, e igualmente un premio que se le concedió en Arabia Saudí. Pero, lógicamente, Luis Miguel está aquí por su última labor como traductor. Yo tengo aquí unos cuantos de sus libros. Estos son libros traducidos por Luis Miguel. Ha traducido fundamentalmente, ya lo he dicho, literatura árabe contemporánea, tanto prosa como verso. Aquí tengo a veces solo la prosa, a veces solo, a veces con Mariluz Comendador, Memoria de una ciudad, de Munif, o al este del Mediterráneo de Munif también, o el primer pozo de Jabre Brahim Jabra. Pero, quizá, sobre todo teniendo en cuenta que se le ha premiado por este libro, Mi reino es de este mundo, de Muridal Barghouti, como ha dicho Robert, pues Luis Miguel ha conseguido una gran trascendencia como traductor poético del árabe. Ya antes, previamente, había traducido Medianoche, de Barghouti, o el Barghouti. Había traducido al iraquí Kadam Jihad. Había hecho una traducción portentosa, diría yo, del Don del Vacío, de Mohammed Ben-Nish, por esa vinculación que tiene tanto con Oriente como con Occidente Islámicos. Y, bueno, se le ha premiado, no hace falta que diga nada más. He dicho antes que, al igual que ocurría con Pedro Martínez Montávez, que ha ocurrido y que sigue ocurriendo con Pedro Martínez Montávez y con Carmen Ruiz Bravo, una de las cosas que ha cultivado mucho, de manera muy activa, Luis Miguel Pérez Cañada, ha sido las relaciones entre el ACA, digamos, de España, y el allá cercano de las sociedades árabes. Y digo que no solo por establecer esos puentes, sino porque él mismo ha sido y es amigo personal de escritores árabes y también de escritores españoles. A mí me recordaba las comparaciones, las he tenido continuamente presentes, supongo que porque estamos hablando de tres grandes personalidades, ¿no?, rutilantes en este aspecto, Pedro Martínez Montávez y Carmen Ruiz Bravo, además del premiado hoy. Y la relación, por ejemplo, por poner un ejemplo más y ya estoy terminando, que me estoy extendiendo demasiado, la relación que mantuvo, por ejemplo, fecunda relación literaria de Pedro Martínez Montávez con Joaquín Benito de Lucas, pues yo creo que ha encontrado un paralelo en la relación que ha establecido Luis Miguel Pérez Cañada con otro gran poeta español contemporáneo, Miguel Casado. Lo último que quiero decir es que, como en el caso de los dos traductores totales, si se me admite esa expresión, y otros traductores que quizá se han mantenido más pegados a la traducción estrictamente, a lo mejor sin poder o sin querer participar en programas docentes, en programas de traducción, etc., como han hecho estas tres personas a quienes me estoy refiriendo continuamente, pues yo creo que se trata de una persona con un talento y con una sensibilidad extraordinaria para la poesía, para la literatura, para el uso del español. Bueno, quizá haya ocasión de hablar en el coloquio que vamos a mantener ahora, que voy a mantener ahora con mis queridos y admirados colegas, traductores, pues eso es algo que se tiene y Luis Miguel lo tiene, es decir, es un talento, mal acá, ¿no? Dicen en árabe, es un talento, algo que se tiene innato y Luis Miguel lo tiene. O sea que simplemente el premio es merecidísimo y más que merecidísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Bueno, lamentablemente, como decía, por estas condiciones no podemos hacerle entrega física de la certificación del premio, así como también de un presente, que se lo haremos en cuanto tengamos la oportunidad y además queremos también agradecerle a la amabilidad de Luis Miguel Pérez Cañada porque además sabemos que en esta fecha tenía compromisos fuertes y además ineludibles e incluso casi vitales el que haya, esté hoy aquí no solo presente para este premio sino que también vaya ahora a continuación moderar la mesa. Pero antes de pasar a esa mesa nos gustaría, como ya viene siendo costumbre, que Luis Miguel Pérez Cañada dijera alguna palabra, sobre todo también refiriéndose a su obra, ¿no?, a la obra por la que ha recibido este merecidísimo premio. Paso la palabra a Luis Miguel. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, como pueden imaginar, yo en este momento no sabría decir que me tiemblan más, si las piernas o el corazón. Me siento abrumado por las palabras de Salvador por la comparación con dos personas a las que he admirado profesionalmente toda la vida. Y a Salvador, que ha hablado de la Trinidad, le diría que escuchándole me estaba acordando de aquella frase del Evangelio que dice que la Virgen oía las palabras de su hijo, no las entendía y las iba guardando en el corazón para el futuro. Yo guardo las palabras de Salvador en el corazón. Son palabras exageradas, pero que le agradezco a la vez enormemente. Agradezco a la Sociedad Española de Estudios Árabes el honor de recibir este premio de traducción literaria y me alegra que la Sociedad Española de Estudios Árabes tenga en tan alta consideración la labor de los traductores. Creo que es algo digno de reconocer y de ensalzar. Me siento muy honrado de haber compartido candidatura a este premio con dos grandes trabajos de Pedro Chalmeta y Pablo García Suárez. Me siento feliz en primer lugar porque este premio llega de manos de compañeros de profesión y que tus compañeros de profesión aprecien el trabajo que haces. Creo que es algo realmente bonito porque, como acabamos de comprobar, no existen mejores manos de las que puede llegar un premio. Me siento feliz también de que el premio haya sido concedido a esta traducción porque este es un trabajo que me ha acompañado muchos años. Desde una conversación con Murid Barbuti en el Carmen de los Mártires en 2008 durante el Jai Festival, este trabajo se ha venido larvando, lo fui retomando, dejando, porque siempre había otras urgencias. A menudo esas urgencias tenían que ver con la revisión de trabajos de compañeros. Yo disfruto tanto traduciendo como participando en la traducción de los demás en la medida en que puedo hacerlo. Cuando en 2018 ya tenía prácticamente cerrado este trabajo, Murid publicó su último poemario, Estáiket Kajtahlam, Despiértate a soñar. Después de 12 años de silencio, en 2018, publicó este poemario. Todos sabemos que los poetas, los escritores en general, siempre en predilección por su último libro. No podía publicar la antología sin incluir poemas de este último libro. Y eso me hizo crecer, me hizo que creciera aún más esta antología. Esas son algunas de las razones por las que me siento feliz, pero hay más. Así, en lo íntimo, yo le tengo... Bueno, la verdad es que trabajando con un libro de tanto roce le acaba escogiendo cariño. También le tengo cariño porque este es el primer libro que me he atrevido a maquetar entero, yo solo, con un programa de edición de estos, bueno, que se dice profesionales, con design y en bilingüe. Es el primero con el que lo he hecho y desde aquí le mando un abrazo a Saeed Mesari, por resolverme las dudas. Y también mando un saludo a Inmaculada Jiménez y a Fernando García Burillo de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, porque me dejaron hacer y deshacer a mis anchas. Uno nunca está completamente satisfecho del resultado de las cosas, pero, bueno, que ahora y demás llegue este premio, con lo que he disfrutado en el camino, en la realización, digamos que viene a colmar un proceso que me ha resultado plenamente satisfactorio en el fondo. No me quiero poner intenso, o más de lo que estoy, pero si se pudiera decir de modo directo, o de un modo tan directo, yo diría que el trabajo de traducción, o que la traducción es uno de los oficios más hermosos que conozco. Seguro que ustedes, que todos ustedes, recuerdan a ese personaje del Principito, que cada noche al encender el farol hacía nacer una nueva flor o una estrella, y que cada mañana al apagar el farol hacía dormir al farol y a la estrella. Yo creo que en el trabajo de cualquier traductora, de cualquier traductor, como en el trabajo de ese farolero, hay algo siempre de irrealidad, de esa irrealidad propia de la poesía. Hay algo de meta inalcanzable, algo de imposible, que al final se hace verdad, que se hace realidad. Si no pudiera ser traductor, si no pudiera traducir, a mí me gustaría ser ese farolero, o haber sido ese farolero. Y de la misma manera, yo me reconozco un privilegiado por traducir a Moritz Barbucci. Cualquiera que haya traducido sabe que en todo acto de traducción, como en cualquier gesto de amor, hay una parte de dolor y una parte de satisfacción que nunca son iguales, que nunca son en el mismo grado. En el caso de Moritz y de este libro, yo he disfrutado traducéndolo. Como decía, nunca se está plenamente satisfecho del resultado, pero el camino ha sido agradable. Y, como digo, ahora llega este premio para colmarlo. Comentaba Jorge que, bueno, me ofrecía la oportunidad, Jorge, de hablar un poco de este libro y de la poesía de Moritz. Para quienes no lo conozcan, muy brevemente, la poesía de Moritz es una poesía que habla de lo cotidiano, que da prioridad a lo íntimo, a las cosas que nos rodean, a las cosas pequeñas, esas, como mencionaba Robert en su lectura, a las cosas que pasan desapercibidas. Yo creo que esa mirada local trasciende lo universal y acerca su poesía a los lectores de cualquier latitud. Eso, en el fondo, es echarle un capote al traductor. Dotar el texto de ese carácter universal de algún modo ayuda a derribar las barreras culturales, lingüísticas, de la suerte que sean, que habitualmente tiene que superar el traductor. Y después, dentro de un momento, vamos a hablar de algunas de esas barreras y de cómo y de qué instrumentos tenemos para hacerlas, en la mesa que seguirá a continuación. En ese sentido, traducir una literatura, una poesía con esa condición universal que da prioridad a las cosas comunes, que utiliza una lengua de lo cotidiano, que no... su mundo no es el mundo de la espiritualidad ni de la metafísica. Es el mundo Murid, el mundo de Murid es de este reino como él quiso titular en la antología. En principio, hablamos de titular La medianoche y otros poemas y realmente me pareció una solución magnífica la propuesta que él finalmente hizo. Mis reinos de este mundo creo que recoge perfectamente lo que contiene este libro. En cuanto a Murid, no sé si es preciso presentarlo brevemente, pero bueno, él nació en una aldea de montaña palestina en 1944 en Dergassana. Él nació en el seno de una familia de políticos, terratenientes y poetas. Su familia los Barguzi y los Pulga es una de las familias más numerosas de la región, tiene más de 25.000 miembros y a raíz de la Guerra de los Seis Días y la invasión de Gaza y Cisjordania. Él tuvo que abandonar su lugar de nacimiento y ahí comenzó un exilio de 17 años separado de su mujer, la magnífica escritora Radu Ashur, fallecida, y de su hijo recién nacido, también el Barguzi, un gran poeta, hoy en día consagrado también y con un reconocimiento enorme, además de politólogo también. Ahí digo, comenzó un exilio largo que lo llevó a Bagdad, Kuwait, Budapest, París, una serie de Beirut, un exilio larguísimo, un exilio que en realidad dura hasta hoy, porque Murid vive en Amman. Dice la poeta uruguaya, uruguaya y barcelonesa, Cristina Pérez Rossi, que partir es partirse en dos. Yo creo que en el caso de Murid, y contra todo pronóstico, él sigue siendo un hombre de una sola pieza. El libro Medianoche es un libro en el que habla de los exilios interiores de este poeta y los exilios interiores del pueblo palestino, porque no deja de ser una alegoría del pueblo palestino. Nos reflejan, nos hablan de un hombre, como digo, de una pieza que no ha hecho del exilio una bandera, sino que asume el exilio como una realidad, él habla de distintos tipos de exilio, pero en ningún caso con un sentimiento de deuda o un sentimiento victimista, por más que tenga mil razones para sentirlo. A propósito de ese exilio, tenemos en castellano la traducción de Ra'aito Ramala, he visto Ramala, que hizo para ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Ignacio Gutiérrez de Terán, una excelente traducción en la que se narra su vuelta después de tantos años de exilio, su vuelta a la tierra donde había nacido, a la aldea, a la casa, al patio donde estaba el árbol que ya no está, en fin, un relato magnífico que yo aconsejo a todos, si alguien no ha leído y visto Ramala, por favor, este es el momento. Él es autor de 14 libros de poesía y dos en prosa, Ra'aito Ramala y una segunda parte cuando él vuelve con Tamim, con su hijo, otra vez a esa tierra y lo narra, es un relato en prosa sobre ese regreso acompañado con la mirada de su hijo. Lo ha dicho Robert, esta antología recoge en 400 páginas lo que tanto Murid como yo hemos considerado que se podía recoger. Hemos dejado fuera los libros más tempranos, los cuatro libros más tempranos y de todo lo que ha publicado entre 1980 y 2018 hemos intentado extraer lo que nos parecía más interesante pensando en el lector español. Del poema Libro Medianoche existía una edición que publicamos con motivo de la Semana Cultural de Palestina en Cuenca que organizó la Escuela de Traductores de Toledo cuando era director entonces Gonzalo Fernández. Sacamos una edición que publicó la Fundación Antonio Pérez Hoy es inencontrable y yo en este libro con la distancia con el distanciamiento de estos años de 12 años lo que he hecho ha sido aplicar una mirada crítica sobre mi propio trabajo y en buena medida es una nueva traducción. Por ir concluyendo diría que Murid a lo largo de su vida nunca se ha afiliado a ninguna organización o partido político y sin embargo creo que él siempre ha estado en campaña que su poesía es una poesía que no está en absoluto exenta de compromiso todo lo contrario su poesía reivindica la conciencia individual pero vive comprometida con unos ideales colectivos en este sentido recordarán ustedes un conocido poema de Luis Ternuda otro gran poeta del exilio titulado Soliloquio del farero en ese poema Luis Ternuda pasa revista a lo vivido y reclama su individualidad como hace Murid reclama su independencia pero al mismo tiempo como farero que es trabaja para que los barcos no se estrellen contra las rocas para que la tripulación no naufrague en la tormenta y yo veo así la poesía de Murid desde la individualidad él trabaja para la colectividad me gustaría pensar y con ello acabo que esta amplia selección ha sabido recoger esta voz una voz sesgada por el curso y por el peso de la desgarradora historia palestina muchas gracias muchas gracias y uno podéis abrir los micrófonos y creo que se merece un gran aplauso Luis Miguel Pérez Cañada por parte de todos un gran aplauso que se merece un gran aplauso 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 de la pinza y un gran aplauso ¡Gracias!